cómo restablecer ajustes en samsung a6 si quieres restablecer los ajustes en tu samsung galaxy a6 y no sabes cómo hacerlo en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas restablecer todos los ajustes además lo voy a explicar rápido como hago en todos los vídeos lo primero vamos a buscar la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta el apartado de administración general ahora entras en restablecer y aquí vas a entrar en la primera opción restablecer ajustes restablece todos los ajustes a los valores predeterminados le da a restablecer y si le vuelves a dar aquí a restablecer ya confirmas y se restablecerían los ajustes yo no quiero hacerlo simplemente enseñarte los pasos para que tú lo puedes hacer además que al darle tarda un poquito y bueno el vídeo sería muy largo y así sería hasta la próxima